¿Qué es el censo en el departamento? Ayer cerramos el departamento del 33, la semana pasada el departamento de Flores, así que te cuento, estamos siendo el tercer departamento en cerrar la fase presencial del censo. También quiero informar en el día de hoy que aquellos vecinos que quieran tener información adicional o realizar consultas pueden hacerlo a través del 0800-2023 a partir del lunes. Como ustedes saben, el censo visita a más de 1.700.000 direcciones en todo el país, a más de 650 localidades estamos llegando, y por tanto es un ejercicio muy importante que requiere el apoyo local. Requiere a las fuerzas vivas del departamento trabajando. Acá quiero en particular agradecer al responsable de logística del departamento de Tacuarembó, también al de Rivera que se encuentra hoy acá, que ha trabajado de forma muy fuerte para que, bueno, sobre todo en estos últimos días pudiéramos progresar de forma muy importante y estemos hoy, bueno, muy próximos al cierre del departamento. Decirles que, entonces, aquellos vecinos que quieran tener alguna información adicional o que tengan alguna consulta o quieran reportar algo, pueden comunicarse al 0800-2023. Si bien nosotros recorremos hasta 5 veces cada domicilio, dejamos notas de visita, siempre al final del censo puede haber algún vecino que tenga dudas si, digamos, finalmente está censado o no, bueno, pueden consultar al 0800-2023. Entonces, anunciarles que también a partir del martes que viene se va a habilitar por un periodo de aproximadamente unas dos semanas la posibilidad nuevamente de que algún vecino que, a pesar de que el cencista haya pasado, a pesar de que hayamos dejado notas de visita, no se haya censado, va a poder censarse de forma digital en una ventana de unas dos semanas para esos últimos vecinos que eventualmente no hayan sido visitados. Pero tuvimos muchas decenas de cencistas en el departamento. Y voy a mostrarles o comentarles algunos de los números para que tengan una idea de cuánto se ha recorrido y cuántas direcciones tienen las diversas localidades del departamento. En Achar tenemos, se han visitado 424 direcciones en Achar, en Ancina son 1.242 direcciones, en Balneario y Progrado 248 direcciones, en Chamberlain 39, en Clara 87, en Cruz de los Caminos 270, en Cuchilla de Lombús 53, en Curtina 599 direcciones, en Laurel es 26, en Montevideo Chico 14, en Paso de Bonilla son 214 direcciones, en Paso del Cerro 137, en Paso de los Norillos 42, en Pueblo de Arriba 91, en Pueblo del Barro 67, en Punta de Carretera 62, en Puntas de Cinco Sauces 23, en Rincón de la Aldea 87, en Rincón de Pereira 19, tenemos en áreas rurales 6.632 puntos en departamento, así que eso muestra la dimensión del trabajo, cuánto tuvo que recorrer la policía en las zonas rurales, Sauce de Batoví 61, Tambores 277, San Gregorio tiene 2.555 direcciones, La Hilera 58, Tacuarembó, Capital, casi 26.889 direcciones, esa es una idea de la dimensión de las ciudades también, Cuchilla de Peralta 120, Paso de los Toros 6.756 direcciones, Las Toscas de Carahuatá 563, allá pasamos justo por allá, estuvimos conversando con una de las censistas que está trabajando allí, Piedra Sola 61, que el ARD de Tacuarembó estuvo yendo creo que el fin de semana, pero fue el sábado pasado, con Censitas, y terminamos de completar Piedra Sola, que como ustedes saben está un poco tras mano, digamos, así que el Rincón del Bonete, tenemos 71, Cardoso 48, y bueno, y esto cierra un poco las localidades, muestra un poco todo el trabajo que fue realizado y que no es nada simple, hay que recorrer todas estas localidades, muchas veces desplazándose en cistas de áreas urbanas a algunos de estos pequeños poblados en las diversas localidades. ¡Gracias!